A partir de ese momento está absolutamente prohibido Oiga, R Que Gina Calderón grave otro vallenato en Guaracho Ay, gracias a Dios, doctora, por fin le pegó algo, doctora, ¿qué más? Mira que esa canción se llama ¿Cómo duele el frío? Pero yo la escuché y a mí me dolió fue los oídos Ya, doctora, mucho bule También vamos a prohibir y va a ser un decreto nacional Ay, a ver, doctora Vamos a prohibir que le pongan los cachos a Shakira Ay, sí Sí, mi hermano, es que otra cancioncita esa no se la aguanta ni la madre Ay, ya, ya, doctora ¿Qué más tenemos de provisiones para ir preparándonos? También las vamos a prohibir que Piqué deje de ennoviarse Ay, sí, cada dos días una moza Claro, es que tres mujeres en un mes, mi hermano, suyo es descaro Se pasó, se pasó O sea, así será descarado que Dios me se le apareció en un sueño y le dijo Mi hermano, suyo es mucho descaro Pero mire, van a cerrar las aplicaciones según un borrador Todavía no es ley, doctora ¿Usted qué tiene que decir? ¿Qué opina de las aplicaciones, por favor, como mandataria de Bogotá? Nosotros como gobierno distrital Nos parece fundamental Ay, ya, doctora Ya, exacto Que es un tema fundamental para toda la ciudad Y para todos los bogotanos Sí, sí, sí Sí, pero métale al grano, doctora Es su opinión, por favor Y yo lo voy a decir abiertamente En rodeos Y nunca lo he dicho en televisión nacional Y tampoco lo he dicho en ninguna emisora En radio, en ningún lado Ay, ya Ya, controle, señora En ningún lado, mi hermano Ya En ningún lado lo he dicho, pero lo voy a aceptar Y lo voy a decir aquí en los micrófonos de trofección Como borracha Sí, a lo bien Se va a jugar el barco Está llena de maría Yo, y desde la alcaldía distrital de Bogotá ¿Cómo no? Casi que todos los funcionarios Uy Todos los funcionarios Dios mío Yo personalmente estoy de acuerdo con las aplicaciones ¿Qué? Con todas las aplicaciones Atención que en Tropicana la alcaldesa dice que está de acuerdo con las aplicaciones De Tropicana, no la alcaldesa de Tropicana Yo estoy de acuerdo con las aplicaciones Es porque mire ¿Y por qué, doctora? Yo tenía un funcionario Que gracias a las aplicaciones Ajá Que se está en las aplicaciones Ay, volvió la burra al trigo, mano Entonces hablé con este funcionario Y me di cuenta Mediante una charla con Cienzúa con él Me di cuenta que este muchacho No solamente mantenía a su papá ¿Ah, sí? No solamente mantenía a su mamá ¿Y a usted? También se pagó toda su carrera Y aparte de eso, mantenía a su esposa A sus hijos Y tenía una fundación Que recogía perritos de las avenidas ¿Con la aplicación? Con esta misma aplicación O sea que nosotros tenemos que apoyar esa aplicación ¿Y a la aplicación? ¿Él conducía a Uber? No, 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 vendría contenido en OnlyFans AARRY ¿Veo? ¿Contenido bueno? ¿Yeah? ¿Contenido de valor? Jajaja ¿Contenido de valor? Jody Rivera con Jody Rivera no sé si no es de balón ya la com mi decisión